Vamos a ver. Orochimaru había quedado considerablemente debilitado cuando el tercer Hokage selló sus brazos, por lo que Sasuke pudo derrotarlo. Orochimaru ya era inútil para Sasuke. Sasuke trató de asesinarlo para quedarse con su poder. Yo sabía que algún día este momento iba a llegar, Sasuke. No hay nada más que puedas enseñarme. Terminé contigo. Este es el fin. Soy más fuerte que tú, Orochimaru. Escuchen cómo se lamenta el pollo. Bueno, supongo que el novato es lo único a lo que le pudiste poner tus manos. No funcionó con Itachi. Por eso me buscaste a mí, pero al final no puedes hacerlo. No puedes igualar a los Uchiha y mucho menos superarlos. No importa que seas un genio. No eres más que un hombre común ante los Uchiha. No puedes ganar, Orochimaru. Es imposible que me robes el cuerpo. Creo que eres la primera persona que se burla de mí. David, alguna forma de que وKing de debate esminente qué covering la modalidad esminente. No estamos en la mitad de los Uchiha. No estamos en la parte Burgundy. Queafe. ¡Aquí! 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 ¡Ahí! ¡Toma esto! Incluso el más brillante de los genios es mediocre ante un Uchiha. ¡Aquí! 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 Una serpiente que se arrastró en la tierra soñó con volar por el aire, sabiendo bien que era imposible. Aún así, en vano, mantuvo su mirada en un pequeño pájaro que crecía en su propio nido, sin darse cuenta que la serpiente es su presa porque esa ave es un halcón listo para llevarlo al cielo. ¡Esto! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Soy Orochimaru! ¡Soy inmortal! ¡No moriré aquí! ¡Yo! ¡Soy el que descubrirá los misterios de la naturaleza! ¡Soy quien recibirá todo! ¡Yo soy! Tomaré... tu poder. Tras ser vencido por el poder de Sasuke, Orochimaru fue derrocado. Después de una larga espera, Sasuke al fin podía comenzar su búsqueda de venganza. ¡No! 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 ¡Nos!! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 ¿Vas a seguir? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Mi paciencia se agota! ¡Toma esto! ¡Estoy listo! 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 Para entonces, los rumores acerca de la derrota de Orochimaru a manos de Sasuke llegaron a la aldea de la hoja. Naruto y sus aliados comenzaron a buscar y recuperar a Sasuke, por lo que se concentraron en su principal objetivo, Itachi. Al final, fue Naruto quien logró confrontar a Itachi. Si te capturo, podré ver a Sasuke. ¡No te escaparás! ¿Por qué te importa tanto, mi hermano? Es un ninja renegado. ¿Por qué me importa tanto? ¡Fácil! ¡Porque soy más hermano de lo que tú eres! Orochimaru ¡Y tú! Acabas de decir que consideras a Sasuke como un hermano. Y si Sasuke... atacara a la aldea del boom, ¿qué harías? Defendería a la aldea. Y encontraría una manera de detener a Sasuke sin matarlo. Eres un niño. Tus cuentos son meras fantasías. Los ninja a veces deben tomar decisiones muy difíciles. Sí, alguien ya me había dicho eso antes. Pero aquí no hay alternativa. Yo jamás retrocedo a mi palabra. Ese es mi camino, ninja. Naruto Uzumaki, te fortaleciste. Si te derroto aquí y ahora, ¡Sasuke volverá! Solo si resulta, ¿quieres? ¡Equivo de mi hermano, Panchurigan! ¡Equivo de mi hermano, Panchurigan! Si te derroto, ¡Sasuke volverá a la aldea de la hoja! ¡Hagámoslo! Te cedí un poco de mi poder. ¿Qué significa esto? ¿Creí que yo era tu presa? Lo eres. Tengo un asunto importante que atender. Tras enterarse del cariño que Naruto siente por Sasuke, Itachi pierde el interés en la pelea y se marcha. Su partida marcó su fracaso en derrotar o capturar al Jin-Yuriki Naruto. Sin embargo, el comportamiento de Itachi no tenía sentido para Naruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se encontró con Pain, quien fuera su estudiante en el pasado. El plan de Pain es producir armas y con un jutsu prohibido usar el poder de las bestias con colas para recargarlas. Si bien el objetivo inicial de Jiraiya era obtener información, entendió que no podía dejar ir a Pain. Recordó el término, joven de la profecía que alguna vez le había sido revelado. Se decía que un estudiante de Jiraiya traería paz o destrucción al mundo ninja. Decidió confrontar a Pain para rectificar los errores de Jiraiya y frustrar la ambición de los Akatsuki. Le pondré fin a este miserable mundo. Le pondré fin a este miserable mundo. Es la obra de Dios. Eres un veneno para el mundo. ¡Asumiré la responsabilidad de destruirte! ¡Eso es lo último que puedo hacer por ti como tu maestro! Dicen que Rinnegan fue enviado desde los cielos a un mundo en caos. Así que, Keike, guiarías el mundo del caos al orden. Pero, me equivoqué. Los Akatsuki traen el caos ahora. Parece que algo salió mal con tu desarrollo. Este mundo no ha crecido. Pero nosotros sí. Y llegamos a este estado mejorado. Vaya, vaya, escúchate. Por aquí. No importa el sacrificio, seguiré avanzando hacia la paz verdadera. Pero para alcanzar la paz verdadera, el mundo debe conocer el dolor antes. Así como mis estudiantes, yo creí que serías alguien bueno. Nunca dudé de que usarías tu poder para proteger a tus seres queridos. Pero, al parecer estaba equivocado. Quería que tomaras el camino hacia un mundo justo, pero... Los ideales sin fuerza no significan nada. Yo llevaré a cabo el juicio por el bien del mundo. Nunca pensé que podría ocurrir esto. ¡Voy divino! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Puedo ganar! ¡Prepárate! 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 El poder de Pain le permitía resucitar. Fue gracias a esta habilidad que logró vencer a Jiraiya. Naruto. Naruto. Nunca te rendiste, sin importar qué. Así que... Como tu maestro, yo... Por nada del mundo, me rendiré. Con la última pizca de su fuerza, Jiraiya dejó una pista para descifrar la naturaleza del poder de Pain. Jiraiya creía que Naruto era el niño de la profecía, quien traería la paz al mundo ninja. ¡Gracias! 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 Para no perder su sentido de la vista por usar el Manjiki o Sharingan, Madara tomó los ojos de su hermano menor. Luego, Itachi declaró que dejó vivir a Sasuke porque tenía la intención de usar sus ojos como reemplazo en caso de que los necesitara. Es hora de ajustar cuentas contigo, de una vez por todas. Vaya confianza. Pero, incluso con esos ojos, no ves nada. No captas nada. Te equivocas. Hay algo que mis ojos ven con claridad. Veo tu muerte, Itachi. Yo muerto a tus pies, ¿eh? Empecemos. Esa noche, la noche que destruiste al Clan Uchiha. ¿De verdad hiciste eso solo? No importa lo bueno que fueras. No podrías haber acabado con todo el clan. Seguro había alguien más ahí esa noche. Así que lo descubriste. ¡Estilo de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Aquí! 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 ¿Quién fue? ¿Quién te ayudó? Y mi mentor. Estilo de fuego. ¡Bola de fuego! ¡Aquí! 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 Este será mi último Jutsu. ¡Kirio! Con este trueno morirás. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Por fin se acabó! Esta es la muerte que imaginaste para mí. Sin duda, te volviste más fuerte, Sasuke. Sin esto, habría muerto. Ahora lo haré en serio. Y ahora mi mejor carta. Susano. Susano. ¡Qué fastidio! ¡Estilo de fuego! ¡Estilo de fuego! ¡Aquí! ¡Qué fastidio! ¡Aquí! Todas las personas son prisioneras de su propio conocimiento y percepción. Lo llaman realidad. Pero el conocimiento y la percepción son ambos. Esa realidad puede ser una ilusión. Pensar que ahora está muerto es una suposición muy arbitraria. Sasuke, tus ojos no ven ni una sola verdad. ¡Aquí! 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 ¡Listo! ¿Intentabas conseguir algo despacio? ¡Qué fastidio! ¡Qué fastidio! ¿Cómo te atreves? Puedo prestarte poder. ¡No puedo controlar a Orochimaru! ¡Jutsu 8 ramificaciones de Orochimaru! ¡Por fin aparece! ¡El poder de los Ushihas es todo mío! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó, Sasuke! Y ahora, tus ojos son míos. ¿Qué intentas decir? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Cómo puedo derrotarlo? Ríndete. Perdiste. ¡Cállate! ¿Qué debería hacer? No tienes a dónde ir. Retrocede. Vamos. Un muro. Mis ojos. ¡Detente! ¡Detente! Sasuke. Tú... ya no nos mató. Equipo. Sí. Sí. Estoy sinfres. ¿Qué por qué? No. Eres débil. Hermanos, vamos juntos a casa. ¿Por qué harías algo así? Adelante, ódiame. Prometiste enseñarme un nuevo jutsu de Shuriken. Hermano, estás muy lejos. No hay otro dúo como tú y yo, hermano. Siempre estaré contigo. No hay otro dúo. Y para cuando finalizó este combate mortal, Sasuke había derrotado a Itachi, el letal enemigo de su clan. Y para cuando finalizó el Sharingan. Entonces apareció Toby. Fue en aquel momento que reveló su identidad. Era Madara Uchiha, el colaborador de Itachi, y la tercera persona que poseía el Sharingan. Toby le reveló la verdad acerca de Itachi, lo cual sorprendió y confundió al exhausto Sasuke. Itachi había actuado bajo las órdenes de los líderes de la aldea de la hoja. Fue por orden de estos líderes que Itachi exterminó a su familia, convirtiéndose en un ninja renegado y criminal. El clan Uchiha planeaba dar un golpe de estado. Perdón, Sasuke. Es el momento. Entonces Sasuke lo entendió. Itachi lo había arriesgado todo, por la seguridad del mundo ninja, la aldea de la hoja y su hermano menor. TACA Cambiamos la piel de la serpiente. Ya no somos heavy. De ahora en adelante, nuestro equipo será halcón. Somos Taka. Los Taka tenemos un objetivo. ¡Existimos para destruir la aldea de la hoja! Tras rebautizar a su equipo con el nombre de Taka y unir fuerzas con los Akatsuki, Sasuke decidió cobrar venganza contra la aldea de la hoja. Liderados por Sasuke, los Taka se dividieron en grupos con los Akatsuki y se infiltraron en la aldea de la niebla para cazar a una bestia con colas. Fue en el Valle de las Nubes y Relámpagos que se enfrentaron a Killer B, el Jin Yuriki de los Chocolas. Eres Killer B, el Jin Yuriki de los Chocolas, ¿no? ¿Quién eres, tontos? No tengo obligación de decírtelo. Estoy aquí para capturarte. ¿Quién eres porque quieres capturarme? Esa boca me taladra los oídos. Basta de charla, te derrotaré ya. ¿Qué dijiste? ¿Quieres una paliza? ¡Bien! ¡Inténtalo, idiota! ¡Nada mal! Pensé que los Chocolas darían más problemas. Te cubriré, pero debes tener cuidado. Lo sé, lo sé. Este tipo es mío. No creo que esté en plena forma. Mi poder es como el sol, tengo un poco en un cajón. El Jin Yuriki de los Chocolas, Killer B, en directo para ti. Aquí. Sígueme. ¡Bien hecho! ¡Demasiado lento! ¡Amaterasu! Nunca vuelvas a hablarme así. ¡Estás pegadora le bien! ¡GUDORI! ¡GUDORI! ¡GUSlar! ¡GASO! ¡GUDORI! ¡GUDORI! Killer B controlaba por completo el poder de los Chocolas, por lo cual los Taka estuvieron a punto de perder. Sin embargo, Sasuke activó el maníquio Sharingan y usó las Llamas Negras para noquear y capturar a Killer B. Con esta victoria, Sasuke se convenció de que ya tenía el poder necesario para vengarse de la Aldea de la Hoja. Como lo prometí, te entregué a los Chocolas. Bien hecho. Sabía que podrías hacerlo. ¿A dónde vas? Primero, a sanar. Después, a la Aldea de la Hoja. Le mostraré a los habitantes de la aldea mi dolor, mi sed, mi desesperación. Y este odio que tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Al ver el penoso estado de su aldea y con una enorme tristeza y furia en su corazón, Naruto partió a luchar contra Pain. ¿Me enfrentarás solo? Lamentarás esa decisión. ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Esto se termina ahora! ¡Vamos! ¡Esta sensación! ¡Nuestro quería la paz! ¡Silencio! ¿Qué parte de todo esto es pacífica? Tantos árboles no te dejan ver el bosque. Simplemente no puedes comprender el verdadero significado de la paz. Déjame capturarte. ¡Silencio! 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 ¡Holverá, Silencio! ¡Vamos! ¡N Stripe! ¡Naruto! ¡Resolveré esto! ¡Jutsu clones de sombras! No más modo sabio, ¿eh? Se acabó ¿Por qué? Porque... Yo... El poder del nueve colas Resolvamos esto Nueve colas ¿Qué tal esto? ¡Por aquí! ¡Golpealo! ¡Un vuelo de carga excesiva! ¡Necesito el tiempo! ¡Nunca! ¡Espera esto! ¿Qué tal esto? ¡Golpealo! ¡La presión! Usé mucho ¡Nunca! ¡Espera esto! ¡Por aquí! ¿Qué tal esto? ¡Por aquí! ¡No puedes evadir esto! ¿Qué tal esto? ¡Sólo la onda expansiva! ¡Necesito tiempo! Este tipo... ¡Es más de lo que imaginaba! ¡Shibaku Tensei! ¡Sí! ¡No puedo dejar que excesive! ¡No puedo dejar que excesive! ¡¿Qué? ¡Golpealo! ¿Qué tal esto? ¡No puedo detenerlo! ¿Qué tal esto? Terminemos con esto. No puedo dejar que hagas eso. ¡Vamos! ¡Por aquí! Te subestimeo un poco. ¡A este paso! ¿Qué demonios es este tipo? ¡Nunca! ¡Esperé esto! ¡No puedo perder! ¡No puedo dejar que hagas eso! ¡Vete de aquí! ¡Seguraste en serio! ¿Qué demonios es este tipo? ¡En ese caso! ¡Shibaku Tensei! ¡Vamos! ¡Vamos! Nunca esperé esto. ¡El poder del nueve colas! ¡Es magnífico! ¡Duele! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! Yo... no puedo. ¿Te rendirás por esto? ¿En serio eres mi hijo? ¿Eres el cuarto... Hokage? El hechizo que usé en el sello me permitió aparecer en tu mente. Antes de que despertaras al nueve colas. A decir verdad esperaba que jamás llegara este momento. Pero también esperaba conocer a mi hijo en su juventud. Una de cal y otras de arena, supongo. Papá... Eres mi... El cuarto Hokage es mi... Papá... Haber sellado al nueve colas en tu cuerpo te ha acarreado muchos problemas. Lo siento. Siempre quise... Preguntarte algo. ¿Por qué... ¿Por qué sellaste al nueve colas dentro de mí? Sellé el chakra del nueve colas dentro de ti porque creí que llegarías a dominar su poder. Creí que ese poder te salvaría cuando te enfrentaras a oponentes poderosos. Creí que tendrías la fuerza para imponerte al mayor de los males que ha enfrentado la aldea de la hoja. Eso fue muy egoísta. Tienes razón. Estaba... Seguro de que... Lo lograrías porque eres mi hijo. La aldea escondida de la hoja fue destruida. Lo vi en tu mente. También sé... Lo que le pasó a... Jiraiya Sensei. El odio no nace de la nada. Las personas comienzan a pelear entre ellas para salvar aquello que aman. Si pierden, el odio se apodera de ellas. Entonces, ¿Pain se convirtió en lo que es hoy porque perdió algo? Eso no lo sé. Pero el odio siempre tiene una causa. Al final, ser un ninja significa luchar contra ese odio. Todos los ninja luchan contra él. Jiraiya Sensei te dejó una misión. Encontrar una solución que acabe con este odio. Pero... No puedo perdonar a Pain. ¡Es imposible! ¿Qué es... Lo que debería hacer... Cuarto Hokage? Debes hallar la respuesta tú mismo. Ni siquiera... Yo la sé. Tengo... Tengo fe en ti. Ya es hora de que... Me vaya. Mi chacra se desvanece. Reconstruiré el sello. Pero... Esta será la última vez. Nunca lo olvides. Siempre estaré a tu lado. Da lo mejor de ti, Naruto. Gracias, papá. Lo... Intentaré. Su padre apareció en una visión para darle ánimo. Tras recuperar el control, Naruto volvió en sí para luchar contra Pain. ¿Este chico ya domina al Nueve Colas? ¡Se acabaron los puñetazos! Guardo muchos trucos. Sé con certeza que ganaré este combate. No dejaré que nadie se interpunda o arruine mi sueño. Llegó la hora del juicio. ¡Wiland! 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 ¿Qué? ¿Cómo me empujo? Hasta aquí Siente el dolor, Pain ¿Puedo ganar? ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! No hay manera Es el final Ahora descubriré quién te controla en realidad Impresionante Lo descubriste ¡Qué hago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo perder! ¡Hitra Tensei! ¿Use mucho? Ya es tarde para ese jutsu No tienes la más mínima oportunidad ¡Ríndete! ¡Tú primero! ¿Qué? ¡No deberías hacer! ¡Que me rinda! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! Para establecer un verdadero cambio, el mundo primero debe entender el horror del verdadero sufrimiento. Naruto descubrió la ubicación de Nagato, la verdadera forma de Pain, y se desató una pelea entre ellos. Durante esta batalla, discutieron acerca de cómo romper ese círculo de odio. El sabio pervertido creyó en mí y me dejó su misión. ¡Debo creer en lo que él creyó! ¡Creeré en mi maestro hasta el final! ¿Cómo puedo creer en las palabras de Jiraiya después de eso? No existe algo como verdadera paz. No mientras vivamos en este mundo maldito. En ese caso, romperé la maldición. Si existe algo como la paz, la encontraré. Yo no me rendiré. Llegará el día en que todas las personas podrán entenderse entre ellas y vivir en armonía. Tras enterarse de los deseos de Jiraiya, Nagato decidió confiar en Naruto. Antes de fallecer, usó la última pizca de su poder para revivir a quienes habían muerto en el ataque a la aldea. Naruto juró que jamás renunciaría a los ideales que tanto Jiraiya como Nagato le habían encomendado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!